El Día Internacional de la Mujer La Fiscalía para atender las denuncias de hostigamiento sexual Y esta Fiscalía pues ya empieza a funcionar en nuestra institución Y también la Red de Masculinidad Que es otro servicio dentro de la comunidad estudiantil y docente Para ayudarle a las personas a poder ir mejorando su relación con sus semejantes También en el Instituto Nacional de Aprendizaje Hemos venido formalizando y también institucionalizando Lo que es la política para la igualdad y equidad de género Y lo que tiene que ver con una institución más inclusiva Una institución libre de todo tipo de discriminación Es una política que desde la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva Hemos venido implementando Y que ya pues poco a poco a partir de la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género Y de las direcciones de los distintos centros de formación Vamos logrando que compañeros y compañeras Las y los estudiantes puedan ir apropiándose De toda esta forma de entender Cómo relacionarnos mejor Libre de violencia Libre de discriminación Y donde podamos desarrollarnos integralmente En una institución que les abre las puertas Y que les ayude a seguir creciendo Bueno, donde hay violencia contra una mujer Casi que hay un 99% de hombres involucrados Hay otros casos diferentes ya que se dan Y por eso es tan importante hacerlo equitativo Es decir, la invitación abierta hacia los hombres y hacia las mujeres Porque se da muchísimo en este país Sí, definitivamente en eso consiste la red de masculinidad Del Instituto Nacional de Aprendizaje Y ya es parte de nuestra institución Parte de la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género Tenemos dos expertos que a lo largo del año Tienen una planificación para visitar los distintos centros de formación Y desarrollar talleres con los hombres Porque también nosotros hemos sido formados En una cultura patriarcal Con una estructura bastante esquemática Que necesitamos ayuda para poder entender Que las situaciones no se resuelven con violencia O que podemos tener perfectamente Crear un ambiente libre de todo tipo de violencia Donde podamos convivir con nuestros semejantes Y especialmente con los más cercanos Que es nuestra familia A pesar de que existe una institución como el INAMO Pero yo siento que el INAMO es post-agresión O sea, muy pocas veces se puede atacar antes de Me parece excelente que el IMA trate El INA, perdón, trate de actuar antes Es decir, donde nace el problema Todas las instituciones educativas Tenemos ese llamado, esa obligación Desde nuestra gestión Transversalizar los valores Transversalizar todo lo que tiene que ver Con los derechos humanos Y entonces en el INA A partir de distintas acciones afirmativas Hemos ido demostrando Cómo podemos ir convirtiendo la institución En una institución más accesible Donde se pueda convivir en paz Pero también esto implica Generar algunos cambios En la manera de atender a las personas Por ejemplo, una acción afirmativa Muy bonita nuestra Es que las mujeres que han sido víctimas De algún tipo de violencia doméstica Tienen acceso a distintos servicios del INA Especializados Donde también el acompañamiento Con ayuda económica Les permite sostenerse En las carreras del INA Y no abandonarlas Cuando su pareja O cuando su ambiente familiar Se les convierte en una barrera Para continuar estudiando Entonces hay que realizar acciones afirmativas Para de verdad cumplir con los derechos humanos De las personas Y en este caso En particular de las mujeres Maynor, siempre la presidencia ejecutiva Y el gobierno central Este tipo de celebraciones Los hacen a capital Los dejaban de lado A las zonas rurales Me gustó que usted viniera Y que fuera aquí en San Vito Donde estuviera el presidente ejecutivo del INA Haciendo esta celebración Sí, creo que también ha sido como una tónica En esta administración No quiero decirlo de mala manera La administración Solís Rivera Desde el principio Un mandato de don Luis Guillermo fue No quiero que estén encerrados en las oficinas Los quiero en contacto con las comunidades Y creo que todos los jerarcas De ministerios e instituciones autónomas Hemos estado haciendo un esfuerzo Por tener ese contacto Ayer estuvimos en Laurel Con una celebración como esta En el salón del chorro De Copia Agropal Habían unas 300 personas Hoy estamos acá Inmediatamente sale el equipo Para Limón Y yo voy a estar el domingo Y el lunes En Limón Vamos a hacer un esfuerzo Como dice el señor presidente Hasta el último día Hasta el último minuto De atender las comunidades Y llegarles con los servicios De las instituciones ¿Qué se le quedó por hacer En la presidencia ejecutiva A menos de dos meses De entregar la presidencia? Muchas gracias por la pregunta Al iniciar este evento Aquí mismo en la Casa de la Cultura Le hablaba a don Ricardo El presidente municipal Y a don Juan Prendas Que con ellos estaba compartiendo Unos minutos antes Que debemos hacer un esfuerzo Al menos en estos dos meses Que nos quedan Para poder darle firmeza A el convenio entre el INA La municipalidad de Cotobrus Para poder avanzar En donde va a quedar El terreno Para la construcción Completa Del INA De Cotobrus Que yo Lo pienso Y creo Que se merece Cotobrus Unas instalaciones Como las que tiene el INA En otras partes Los que conocen La Marina de San Carlos Los que conocen La Ciudad Tecnológica O los que conocen La nueva sede de Cartago Podrán dar referencia De talleres amplios Laboratorios Aulas bien equipadas Por ejemplo Un restaurante Escuela Una cocina didáctica Un bar didáctico No sé Cuáles serían Las especialidades Que podríamos instalar En Cotobrus Pero hay que iniciar ya Y que al menos Antes de que se finalice La administración Solís Rivera Por lo menos Dejar un convenio Con la municipalidad Y bastante adelantado El tema de la donación De terreno Y como ir ya metiendo En la planificación Del INA La construcción A mediano plazo Eso tampoco hay que ilusionar A la comunidad Diciendo que va a suceder En pocos meses Pero por lo menos Que todo este proceso Ya después de que inició El funcionamiento Del centro de formación Acá En las instalaciones Casa de la Cultura Que hicimos un Contrato de alquiler Dentro de poco tiempo Dentro de pocos años Tengamos unas instalaciones De primer nivel Bien instaladas en Cotobrus Para atender también A los otros cantones vecinos Usted había ido Al terreno Más o menos En la asociación Que es la misma asociación Propietaria Es correcto Si hay un terreno Aquí como a 10 minutos Saliendo de Cotobrus Que parece Que reúne las condiciones Pero cuando digo parece Son los técnicos Los ingenieros del INA Los que tienen que venir A hacer la inspección Y seleccionar En esa finca Cuál es el espacio apropiado Y será La asociación Y el consejo municipal Junto con el INA Los que digamos Bueno Este es el lugar correcto Porque así tiene La aprobación técnica Y que entonces A partir de ahí Iniciemos el proceso Para contar con Un centro de formación De Cotobrus Bien equipado Bien instalado Por último Por último Maynor Para nadie es un secreto Los medios nacionales Han hecho cuestionamientos Sobre el INA Sobre su persona A veces no dan Los mismos espacios Para defenderse ¿Verdad? ¿Qué tiene que decirnos Los Cotobrus Porque uno se entera De este tipo de cosas Y a veces no se dan Las dos partes A veces no se profundizan Entonces Le permito aquí Por lo menos Referirse al tema No Con mucho gusto Yo creo que tal vez Este Por respeto A distintos procesos Que en realidad Todavía no se están llevando Porque cuando Por ejemplo El sindicato del INA Presenta una denuncia Hay que esperar a ver Si el tribunal Acoge la denuncia Entonces Apenas está en esa etapa ¿Verdad? Pero nosotros estamos tranquilos Porque la denuncia De alguna manera Es contra el presidente Ejecutivo Y contra la junta directiva Con un proyecto Que estamos haciendo Con la organización Internacional del trabajo Que es de cooperación De un convenio De cooperación técnica Entonces por ahí No hay nada que temer Porque todo está Muy bien fundamentado Con las consultas A la contraloría Con las consultas A la asesoría legal Con las consultas A la misma asesoría legal De la OIT Entonces Hay bastante tranquilidad De parte nuestra Con respecto a este asunto Que también En la coyuntura En que estamos En este proceso De estos meses Pues tiene también Otra connotación Pero hay que tener Respeto por los procesos Y darle la atención Que se requiere Y creo que hay tranquilidad Sobre el tema Por último Si fuera gobierno PAC lo que sigue Y le piden seguir En el gobierno ¿Seguiría o Mayno? Con mucho gusto lo haría Creo que el INA Tiene Un gran mandato Y lo hemos hecho Con mucho cariño Y estos proyectos Que están Como decimos A medio camino Me gustaría Si el presidente Fuera don Carlos Verdad que no sabemos Si el presidente Fuera don Carlos Y decide que sea Mi persona Que continúe Pues claro que sí Haríamos un esfuerzo Y entonces tendríamos Cuatro años Para dejar consolidado Lo que tenemos A medio hacer Pero hay que esperar A ver lo que decida El pueblo soberano Que también es su decisión Y luego pues Lo que decida El señor presidente En caso de que fuera Una continuidad Muy gentil Lo que esté Quiero decir Mi persona Lo que está Dijo Quiero dar Mañana Que si el presidente